Gracias por asistir a la toma de posesión de los cargos que van completando la estructura de la Consejería de la Presidencia en las áreas de función pública, relaciones institucionales y administración local. Es un momento trascendental para este Gobierno en el que sumamos a este gran proyecto a personas que tenéis por delante el reto de gestionar áreas sin duda fundamentales para el buen hacer de la Junta de Castilla y León, tanto en la dimensión interna como externa de su funcionamiento, así como en la cooperación y colaboración con el mundo local de nuestra comunidad autónoma. Os espera, por tanto, un reto apasionante que va a requerir vuestra dedicación y vuestro esfuerzo y vuestra destreza profesional para ponerla al servicio de los ciudadanos. Este Gobierno se fundamenta sobre los pilares de la transformación, la innovación y la construcción de una idea de comunidad ilusionante de la que desde este mismo momento pasáis a formar parte. El diálogo y el esfuerzo compartido deben ser vuestra guía y el trabajo en equipo una seña de identidad que llevar a gala cada día de esta legislatura que nace. Debemos ser conscientes de la encomienda que los castellanos y leoneses nos han hecho y de la que os hago partícipes ahora. No es tarea sencilla, pero tendrá su recompensa al comprobar cómo redunda en la mejora de la calidad de vida de nuestros paisanos y con ella en el buen ritmo de una comunidad repleta de futuro y de oportunidades para todos. Os pido que asumáis vuestro nuevo cargo con responsabilidad y con prudencia, pero también con energía y con la pasión que merece el desempeño de cualquier actividad al servicio de Castilla y León. Os insto también a que os suméis a los retos compartidos de este Gobierno, que adquiráis la visión global para comprometeros con las personas, basada en la puesta en marcha de políticas de moderación y centradas en el desarrollo económico y social que demandan los ciudadanos. No estaréis solos. Contáis con los mejores profesionales, grandes conocedores de las áreas que vais a encabezar, con la experiencia y la disposición que siempre muestra esta institución y a los que hoy quiero también dar expresamente las gracias. Los servidores públicos de esta comunidad han dado sobradas muestras de su profesionalidad y buen hacer y serán sin duda vuestro imprescindible apoyo y soporte como personas fieles que son a este gran proyecto que es Castilla y León. No quiero olvidarme en esta intervención de hacer una mención a todo el equipo de altos cargos de la anterior Consejería de Presidencia, quienes sin duda dieron lo mejor de sí en su tarea y a los que quiero dar las gracias por toda la dedicación y esfuerzo expuestos en el empeño de lograr una comunidad mejor. Personifico esta felicitación en María Antonia Avia, que nos acompaña hoy, a la que quiero reiterarle este agradecimiento y en especial la colaboración y la ayuda prestada en estos días de transición en la Consejería. Te agradezco mucho el trabajo realizado y te deseo muchos éxitos en tus nuevas tareas al servicio de Castilla y León. Por último, Héctor, José Máximo, Paloma, quiero trasladaros mi disposición total para el buen desempeño de vuestras funciones. Somos un equipo al servicio del Gobierno, por lo que somos un equipo al servicio de Castilla y León. Bienvenidos, enhorabuena y suerte. Muchas gracias.